Revolución es más de lo que tengo, de lo que hoy pudiese ser soñado. Es la razón que tiene todo un pueblo para vivir con dignidad lo encadenado. Revolución, digo, más de mil veces. Revolución, 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 revolución. La revolución me permitió poder estudiar en los mejores colegios de este país. A Cuba hay que quererla, que de este collar es la primera perla. Eso en otro sistema no hubiese sido posible. Y con una familia viejo-verde. Y yo me siento orgullosa de lo que pude hacer con la revolución. Yo creo que me falta mucho para compensar todo lo que me ha dado.